Bueno, YouTube, estamos aquí en Mondipo porque hoy vamos a comprar unas cosas para remodelar nuestro closet. Vamos a comprar unas pinturas y otras cosas para pintarlo y arreglarlo un poco. Bueno, estamos mirando a ver cuál es para escoger para cambiarle la que tiene, porque la que tiene ya no nos gusta tanto y la queremos cambiar. Papi está ahí chequeando una que Dios, que le gustó, es esa que está allá arriba. Mi hermana tiene la misma, pero la plateada. Papi quiere esa blanca. Bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Tenemos los roleitos para pintar la pared, donde se ponen para pintarlo, pinturas, unas luces, unos cositos que van a la esquina para que se vea mejor. Y los cositos, unos soportes para aguantar los que ya tenemos, las cosas de poner la ropa que ya tenemos. Pero no soportes para aguantarla. Bueno, ya terminamos de hacer nuestro shopping. Esto fue lo que compramos. Ahora vamos a casa. Bueno, primero vamos a comer y después vamos a casa a hacer el proyecto. Estamos aquí en la parrilla argentina, aquí donde vamos a comer. Estamos esperando que nos traguen la comida. Bueno, ya llegó la comida, esto está bien bueno. Bueno, ya terminamos de comer, estamos de camino para la guagua. Bueno, aquí acabamos de llegar aquí a casa. Aquí pusimos las cosas para ahorita pintar la pared y cambiar las cosas que vamos a cambiar. Bueno, este es el closet que vamos a pintar y cambiarle los soportes de estos racks. Y también vamos a cambiarle estos, esos cositos que compramos. Y eso es lo que voy a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya terminamos de sacar todas las cosas. Bueno, y es lo que mi papá mezcla la pintura y la sílube. Pues nosotros, yo y mi hermana, vamos a poner estos periódicos y los vamos a poner en el piso para que el piso no se pinte. ¡Muchamos la pintura! Bueno, ahí está mi hermano pintando como yo, que antes estaba pintando, pero ahora le di la brocha a él para que él tuviera un turno. Bueno, ya pintamos casi toda la pared, ya pintamos todo esto, todo esto. Lo único que nos falta es pintar un poco la orilla, ahí entre medio de cada cosita. Y pintar esto de aquí. Y después cuando se seque todo ese lado, pues ponemos todas las cosas. Entonces sacamos estas cosas de ahí y pintamos ese lado y cambiamos la bombilla. Enfócate. La bombilla. Y terminamos. Bueno, ahora, lo que esperamos que se seque la pintura, vamos a cambiarle la lámpara. Esta es la lámpara nueva que vamos a poner. Bueno, ya estamos ready para poner la lámpara allí. Ya quitamos la que teníamos. Ahora vamos a poner esta. Antes de terminarla. Iba a decir que antes de terminarla de poner, probarla. Y justo cuando le iba a decir. Ok, ya se, la apagaron. Justo cuando le iba a decir. Aprendieron. Y listo. Ahora falta poner la baranda que van ahí. Y poner la ropa. Bueno, ya pusimos todas las cosas. Casi todas las cosas. Todavía faltan algunas cosas que van aquí. Pero ya terminamos. Y no nos dio tiempo de hacer este lado. Pero tal vez otro día, pues, lo hagamos. Pero miren esta que tal. Ustedes pueden ver before y after. Digo, before and after. No, me confundí en el primero. Esto no es before. Esto es after. Y esto es before. Ok. Before and after. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Si les gustó el video, no se olviden. Suscribanse. Denle like. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!